Me llamo Ana, tengo 34 años, estoy casada, tengo cuatro hijos y además soy ingeniero industrial y trabajo a media jornada fuera de casa. Así que tengo la misma vida complicada que tenemos todas hoy en día. El trabajo, los niños, la compra, las carreras, los atascos. Lo más importante que puedes encontrar en el Opus Dei, que yo he encontrado en el Opus Dei, es un amigo. Una persona que se preocupa por ti, que le interesan tus problemas, que te conoce, que te conoce con tu nombre, con tu apellido. Y que además te transmite que esa amistad la puedes tener también con Jesús. Pues es ese ratito de parón, el volver a ordenar, el ver como cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su tiempo. Y que bueno, todo lo que forma parte de nuestra vida pues importa y todo le importa a Dios. ¿Qué me aporta ahora? Pues lo adecuado a la vida que llevo ahora. El ordenar, el saber lo que es más importante, el no perder el norte, el saber que al final del camino pues hay una meta y que esa es la meta que tenemos que conseguir.